Mira, acabo con vuestra vida, saco mi bazooka, arcano rapea, te deja loca, pruebo mi corrida. Resulta que Haití no llega a la comida, porque está escondida toda dentro de su boca. La boca loca que lleva y la cintura que me salgo, sabe que lo hago eres un toyaco. Mira, porque yo vengo de explicante, tú tienes la boca como el Paco Donald y tú eres el hijo secreto de Carmele Martí. Mira, no te digo nada, yo soy un subfusil, el príncipe de Belén y tu pareja, el tío Phil. No pueden ya conmigo, sabes que te digo chico que ese estilo yandre tiene que. Saben que pasa, aquí no hay pareja de doces, un póker de haces y por lo menos pareja de cienes. Mira la raja mitad de compás, pero bueno, bueno, bueno. No pasa nada, la raja mitad de compás y te parto, no eres el príncipe de Valencia, te pareces al baile de cartón. ¿Qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Pío aquí, pío el beat, yo lo dejo abierto. Ayer le bañabais las manos en mi concierto. Ambo, por eso yo soy el rey del mambo. Te lo dejo aquí, cambio. Espera, en el momento, sabés que yo ya te he visto. Si levantaba la mano era porque estaba en primera fila y lo hacía por compromiso. No, 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 no. Serías concierto sin un micro abierto, acá no rapea, tú ponte a cubierto. Me pongo a cubierto, tú eres una perra. Levantaba las manos porque me molaba el serra. Tú no me molabas. Anda y que te fóllen yo. No pueden conmigo, sabes que esto es lo que hay. Vosotros decid que sois más potensivos y luego os tiráis sangre en medio de un freestyle. No habéis pillado la estructura, no lo habéis pillado, todo vamos a rapear. Mira, mira, lo siento, vale, yo soy el MC, cuidado que era Ferrer el que te quería levantar la mano a ti. No, no, es verdad. Tienes más miedo que meter esa por esto, la paliza te sienta lo siento, te dejo como atienta, te mato. Sabes que yo aquí soy el más guapo, tonto daco. ¿Qué vas a hacer, miñato? Contra mí no tienes nada. Llego aquí y te cojo una parrafada verbal que te sube de partir hasta mi cara. En este momento que yo me rápido siempre estoy un camión. Es como comparar un paralítico entrando en un disc y con un trastor, pero en este momento ya mi amor soy el mejor. Y tú estás tan gordo que de anillo utilizas un fula hop. E si te paso por el aro, saben que con estas caras debes de ser un tipo raro. Es verdad, que este ya te la lía Yo soy tu grupi, pero eras tú el que me estabas llamando esta mediodía Yo tengo que ser picante, luego al instante Si quieres voy para adelante Yo no paro porque esto no se desplante Te pego un disparo y la chica se vive Y tú eres raro y dices, no, soy interesante Yo, 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 hostia, que cambio Yo, 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 yo Dicen, ¿sabes qué te digo? Tú hablas de bueno, pero sueno como un trueno No puedes con este chico ¿Saben qué pasa? Que en esta mierda yo no soy nuevo Si te levanto las manos es para tirarte huevos Así que que te jodan No pueden ya conmigo, chicos ¿Sabes qué te digo? Que en esto doy el cien por cien El artano se esconde en sus losas Y jugando al escondite Estás que lo ves Estás que lo ves Levantaré las manos en tu concierto por tu improviso Cuando hagas un concierto Incluso Y por eso estoy aquí Haciéndolo como siempre Y por eso cojo la cadena del samurái Y te rajo el vientre Como siempre Vuelvo aquí y te hago la de aquí Eso no está a mí Es a ti Porque eres un friki ¿Vale, tío? Sabes que lo hago Ya poco en la nueve de los cojones Que están subidos No es tu primera vez Espera un momento Esto es un detalle Pero es que me dan menos miedo Que piecitos del encantado Valle Es porque no me rayes Porque vosotros sois de la Red Bull Pero el nivel está en la calle Nooo Nooo Aquí hay mucho rapido y yo aquí soy el más chulo Es verdad Joder si es que no tengo rival Si no hicisteis la prueba para entrar fuera para no dejaros mal Nooo No dejaros mal ¿Sigo? No, no Creo que yo aquí voy a acabar Venga, un aplauso para cero Dispara la cara Déjate ahí Todos los móviles sin base Exacto Por favor Bien, 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 bien Estamos Vamos a ir No sé lo que es coño Joder, joder Joder es el arcano Les gano Sabes que no me enfalma El arcano rapea con este estilo sobrehumano Si quieres levanta las manos El verdadero rap está en la calle Gilipollas ¿Dónde estamos? Jajajaja Improvisión es un turistail Yo rapeo si de guay Mejor pilla Te mando a Morcay A Hawái O si quieres hago tortillas Es como comparar Irene Villa Con Indurain Ya ven, me la pela yo No puedes ya conmigo Porque tengo todo el estilo ¿Dónde estamos? En la calle Pero porque me lo has dicho Si no, yo creo que me pienso Que estamos en tu ombligo Así que no te digo nada No puedes conmigo ¿Qué? No puedes conmigo, ¿sabes? El turist me suelta un cabezazo El serra Me levanta la mano Como me la levante Le suelto un puñetazo Vaya, vaya Yo Vamos, ay Yo, mira, mira Yo, 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 yo Hombre, estoy los dejo caos Yo he ganado más batallas En la calle De las que vosotros Habéis participado Eso todos lo saben Porque llevo años Rapeando en batallas Escribiendo temas Y dejando mal Y carlos Como quieras Cógete el bigote Que puedo hacer así Tipo me pegas Pareces el tote Con esas gireñas Que ahora llevas así Dos perros para otro lado Llego aquí Y os dejo caos A lo todo Verdo, un momento Si es ahora mismo Yo estoy sincero Cuando rapeo dicen por Dios Pero tú eres un por Diosero Pero digo en serio Ahora mismo taladro tu agujero Y tú, guay, gente Que eres tan pequeñito Que le echas agüita Y te vayas en un cenicero Pero si es tan claro Que ya taladro tu agujero Y que ahora mismo Yo digo Que ya soy un Plim Plim Sabes que yo ya estoy En el segundo cero Y con esa última rima Primo y yo Se he vuelto Guau Duro 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 Duro